¡Era sólo una broma, Han! Hoy hace un año de la misteriosa desaparición de Hannah y Beth Washington. Sé que significaría mucho para Hannah y para Beth que siguiésemos unidos y recordarlas. ¡Vaya, flipa! Alguien está siendo muy cariñoso. ¡Bum! El efecto mariposa. Perdona, ¿qué acabas de decir? ¿No me has oído? Tenías el zorrerío demasiado... ¡Ya vale! Mike, ¿por qué no echas un vistazo a la cabaña de invitados de la que te hablé? Sí, sí, vale. ¿Has oído eso? Por amor de Dios, ¿qué llevas puesto? Aquí está el billete al reino de los Spirit. Tened cuidado con Josh. ¡Es un maquinador! Muy bien, si eso es lo que quieres... ¿Jess? ¡Jess! Bueno, aquí dice que para comunicarse con el más allá hay que despojar la mente de todo prejuicio, dejar a un lado las inhibiciones y entregarse completamente a la voluntad de los demás, subyugando todos los deseos a los antojos del maestro espiritual, que soy yo. Dudo que diga eso. Y todos los presentes deberán deshacerse de su ropa si así lo dispongo. Venga, Chris, que esto es serio. Yo estoy siendo muy serio. Cállate ya. Vamos a intentar. Sí, por favor. Vale. A ver, ¿qué pasa? Ashley, ya que te acabas de convertir, ¿por qué no eres tú nuestra medio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien. Ah... ¿Hay alguien? ¿Podrías, por favor, manifestarte si... ¿Estás ahí? Un momento. ¿Has sido tú? Yo no he hecho nada. Se está moviendo otra vez. ¿Ese? ¿Qué pone? Espera. ¿Cómo puede hacer eso? ¿Lo mueves tú? Os juro que lo hace él solito. Hostia puta. ¿Socorro? ¿Y cómo lo socorremos? Yo qué sé, ¿qué significa? Para ayudarle, primero tendremos que saber quién es. ¿Quién eres? Oh, ahí va. Vale, H. E. R. M. A. M. Hermana. ¿Hermana? ¿La hermana de quién? Venga, esto va en serio. Cállate. Pregunta por la hermana. Josh, debe de ser... Sí, vale. Entonces, ¿qué hermana es? Ashley, pregunta quién es. ¿Con quién estamos hablando? ¿Ves? ¿Eres tú? ¡Oh, Dios! Es increíble. Josh, ¿estás...? Estoy bien. ¿Seguro porque podemos parar? No. En serio, no pasa nada. Quiero saber lo que dice. ¿Por dónde empiezo? Piénsalo bien. Si de verdad esta es Beth, sabríamos qué pasó esa noche. Oh, vale. Ah, a ver. Beth. Beth, queremos disculparnos por lo que pasó hace un año con Hanna. Si me oyes, por favor, que sepas que todos lo sentimos muchísimo. Por Hanna y por ti. Lo sentimos mucho, Beth, por las dos. H. A. N. N. Dice Hanna. Espera, hay más. A. S. E. S. Oh, Dios. ¿Asesinada? Chicos, ¿pero de qué está hablando? No sé si puedo seguir. Tenemos que hacerlo. Tú intenta calmarte. Creo que ha dicho que alguien asesinó a Hanna. No lo sé. Pero pregunto otra cosa. Vale. Vale. ¿Cómo mataron a Hanna? B. I. B. En biblioteca. A lo mejor hay algo en la biblioteca. P. R. U. E. Pruebas. Hay pruebas. En la biblioteca. ¡Espitado! ¡Espitado! ¡Oh, joder! ¡Chris! ¿Sabes qué? No, esto es una gilipollez. Esto no es real. Josh, no sé qué está ocurriendo. Oye, no sé. No sé si creéis que tomándome el pelo vais a ayudarme a superarlo o algo así. Pero esto no me hace ni puñetera gracia. No, Josh, fuiste tú el que quiso usar el tablero de espíritus. Tranquilo, Ash no tiene que me faltar ahora mismo. ¡Me tenéis hasta las narices! ¿Vamos a buscarlo? Ah, tío, no. Se le pasará. Es mejor dejarlo a su bola. No le culpo. Ha sido surrealista. Esa cosa se ha movido por sí sola. Si lo estabas moviendo tú, la verdad es que ha colado pero bien. Yo no he movido nada. Debemos hacer lo que ha dicho. Mirar en la biblioteca. Joder, mierda. Joder, mierda. ¿Yés? Amor. Luz de mi vida. ¿Yés? ¿Dónde te has metido? Esto no tiene gracia. ¿Yés? Colega, ¿estás ahí? ¡Joder! Menudo susto me ha dado esto. ¿Por qué lo guardarían aquí dentro? Jessica, venga ya. ¡Venga ya! ¡Venga ya! ¿En serio? ¡No tiene gracia! ¡Ya! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡No! ¡Ha sido genial! ¡Para nada! Espera, espera, tienes que ver esto. No voy a ver nada. ¿Tienes que me ha cambiado, Mike? No, no. ¿Lo has grabado? ¡Mira qué cara! Me habías asustado, Jess. No puedes aparecer así de repente. Que estamos en medio del bosque, joder. Lo siento, te he asustado. Si le envías eso a alguien... ¿Qué hagas? Voy a... matarte. No sabía que tenías un grito de nena tan adorable, Michael. Supongo que no conoces bien a alguien hasta que le das un susto de muerte. Venga, vale, tú ganas. Esto no es un concurso. Pero yo gano. Siempre lo hago. Ajá. Lo que tú digas. Sigue lloriqueando, Romeo. A ver qué consigues. Sigue lloriqueando, Romeo. ¡Vamos, Téjiminú! ¡Vamos! ¡Vamos, Téjiminú! ¡Vamos, Téjiminú! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué es eso? ¿Ha sido alguien gritando? No. No. Probablemente sería una ardilla o algo. Mal rollo. ¿Qué? ¿Has oído? No. ¿Hola? ¿Hay alguien?